Sé que nada pasará Si mañana no te veo Tengo que asimilar Que por este corazón Ya no tienes que entender Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Ya no iré a pasar Por un día más Que pueda estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza 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 HastaAllah